Hoy quiero darte los consejos que me hubiese gustado saber antes de tener a mi primer perro para poder educarlo de la mejor manera y evitar los fallos típicos que provocan que no acaso que sea desobediente, que ladre a perros o incluso a personas o que se quiera pelear. Hola, soy Manuel de Caneyservice, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, el primer consejo que quiero darte es que debes diferenciar entre educación y adiestramiento para tener un perro realmente bien educado. Mira, por ejemplo, un perro bien adiestrado no tiene por qué necesariamente ser un perro que se porta bien y un perro que es bien educado. El adiestramiento trata básicamente de habilidades que tienen más que ver con el físico como, por ejemplo, sentarse, tumbarse, darnos la pata, hacer algún tipo de pirueta, por ejemplo. Entonces, la educación básica del perro trata más de procesos que, además de incluir parte de adiestramiento, incluyen gestión emocional, que el perro sepa autogestionar, sepa regular sus emociones, sepa autocontrolar sus impulsos, ¿vale? Todo esto es lo que realmente va a hacer que tu perro se porte bien y sepa adaptarse socialmente a esas situaciones. Las necesitas que esté tranquilo, ¿vale? Porque ¿de qué te sirve que tu perro sepa estar sentado junto a ti mientras te estás tomando algo en una terraza, si estás súper nervioso, si está ladrando, si ve a otro perro, se pone a llorar, excitado, empieza a dar botes sentado porque sabe que estoy sentado pero no me puedo levantar, ¿vale? No, lo que tienes que hacer es, aparte de estos ejercicios de adiestramiento, trabajar muy bien con el tema de las emociones, de cómo gestiona él su estrés, sus emociones, ¿vale? Todo esto es algo complejo, pero mira, te voy a dar un ejercicio muy simple de regulación emocional que me gusta mucho practicar con mis alumnos. Mira, por ejemplo, cuando cojas la correa, ¿verdad que tu perro para irte de paseo se pone súper contento, empieza a dar vueltas, igual hay perros que incluso se excitan tanto que empiezan a llorar? Pues bueno, si te pasa esto, espérate a que se calme, ¿vale? Te esperas un ratito y cuando se calma es cuando le pones la correa. De esta manera les vas a estar enseñando de que si quieres salir a la calle te has de calmar, si no, no sales, ¿vale? Entonces, pues fíjate, oye, ya sales con otro estado emocional, con otra predisposición a comportarse de una manera pues mucho más adaptada, mucho más tranquila durante el paseo. Ponle un poco de imaginación y dale un par de vueltas porque vas a ver que vas a poder sacar muchos ejercicios de regulación emocional de este tipo. O sea, básicamente lo que tienes que conseguir es que tu perro consiga las cosas que quiere desde la calma, desde la tranquilidad. Esto lo que te va a hacer es que le vas a enseñar a desarrollar esas competencias de regulación emocional y, por supuesto, también poco a poco de autocontrolar sus impulsos, que es algo tan importante, ¿no? Que no tienes que estar tú siempre encima de tu perro, te hace esto, pórtate de esta manera, sino que él mismo ya se va entrenando, se va capacitando para autogestionarse en eso. Fíjate qué interesante, ¿vale? Venga, vamos con el segundo consejo. Y el segundo consejo es que aprendas a leer su lenguaje corporal. La comunicación no ha de ser en un único sentido, no ha de ser tú que únicamente le dices cosas y él ejecuta lo que tú le dices, sino que tú también has de saber leer, has de saber entender qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué te está queriendo comunicar? Fíjate, hace unos días, un par de días así, veía un vídeo en Instagram de un chico que su cuenta se llama Duana de instrumentos. Era muy chulo lo que explicaba, muy gráfico, porque se veía una chica que le estaba dando besos a su perro y ella no se daba cuenta que el perro estaba... No sé si no se daba cuenta o no lo quería ver, no lo sé, pero en fin, el perro está enseñando los dientes y de repente, ¡clac! le muerde la cara, vaya! Y luego sale un ejemplo de que hay una chica que le está dando besitos al perro en la cara y el perro la empieza a chupar, ¿no? Y nosotros empieza a pegarla a metazos y la empieza a chupar. Realmente este perro le estaba diciendo... Nosotros, si no entendemos la comunicación de nuestro perro, podemos interpretar... ¡Ah, ostras, mira, qué majo, qué bonito, nos chupa, le gusta mucho! Y precisamente lo que te está diciendo es, ¡para, déjame en paz! Te está intentando como apaciguar, ¿no? De, oye, esto no me lo hagas que no me gusta, ¿no? Entonces hay perros que no llevan la comunicación al siguiente nivel que sería dar una señal más clara de estrés y de amenaza, que sería enseñar los dientes y hay perros que incluso no es que no lleguen a ese nivel, ¿no? Que se quedan lamiendo aunque no les funcione. Hay perros que como no les funciona lamer, lo que hacen es que ¡pam! Dicen, oye, te estoy lamiendo, te estoy queriendo apaciguar, te doy una señal más clara de amenaza y tú sigues, al final solo tengo que morderte para que pares, ¿no? Tenemos que entender que son animales de otra especie, ¿no? Entonces pues se comunican de una manera diferente. Si tú aprendes estas señales básicas de comunicación, vas a ver que vas a poder atenderlo y vas a poder entender que está comunicando, que hay situaciones que no le gustan y le vas a poder ayudar, ¿no? Oye, al final lo que tienes que hacer es no confrontarte a los problemas sino ponerte al lado de los problemas y llevarlos hacia otra dirección. Vamos a hablar más de esto, de llevarlos hacia otra dirección en otros consejos que voy a darte en este vídeo. De momento quédate con esto, esto te va a servir si tú aprendes las señales básicas de comunicación no solo para evitar conflictos contigo sino para ayudarle a evitar conflictos con otros perros. Venga, vamos con el siguiente consejo. El tercer consejo tiene que ver con la obediencia de tu perro. Es que a veces nos empeñamos en que nuestro perro sea obediente pero no tenemos atendidas necesidades básicas que están estresando muchísimo a nuestro perro y que lo que hacen es que no sea capaz de hacernos caso. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y tiene que ver con perros que tienen por raza o por manera de ser o incluso por la etapa del desarrollo en la que están, y esto suele ser en la adolescencia, tienen unos niveles de energía súper altos. Entonces son perros que si no está atendido ese nivel de energía, si no está haciendo ejercicio adecuado para poder sacar de dentro de su vida ese exceso de energía, no se está estimulando mentalmente de manera adecuada, no se está haciendo pensar, no se está interaccionando de una manera adecuada con él, lo que pasa es que no aprende, está demasiado estresado. De hecho, algunos alumnos en nuestra escuela vienen y, ¡Ostras! El perro está demasiado excitado. ¿Qué le pasa? Y resulta que ha salido poco ese día. Entonces, pues oye, tienes que ser consciente de esto, ¿vale? Tienes que atender la necesidad física que tiene tu perro y esto daría, ¿eh? Hay perros de trabajo que tienen unas necesidades, un exceso de energía brutal, o sea, tienen unos niveles de energía increíbles y hay perros de compañía que no, que no, por ejemplo, mi perra lora, la labradora que habrás visto en algunos vídeos de color negro, pues es una perra con un nivel de energía bajo, medio bajo, y más ahora pues con la edad que tiene. Entonces yo no necesito sacarla a pasear para que esté tranquila y pueda obedecer y pueda hacer cosas que yo necesito que haga. En cambio, el pastoral man que tengo tiene unos niveles de energía, bueno, espectaculares. Entonces, si yo lo tengo en casa todo el día, no lo atiendo, no lo saco, no lo hago trabajar, no cubro esas necesidades que tiene fisiológicas, evidentemente es que no es que no solo no me va a hacer caso, sino que va a empezar a mostrar problemas de comportamiento, porque va a estar pasadísimo de vueltas, áreas que no están atendidas. Entonces, atiéndelo, por favor. O sea, esas áreas básicas, sobre todo física y área mental, estimulación mental también. No queramos tener a nuestro perro en casa sin estimularlo, hoy hay un montón de juegos de estimulación cognitiva, estimulación mental que le pueden ir bien. Todas estas cosas es importante que las tengas atendidas. Luego, el cuarto consejo que quiero darte es que no te infoxiques, especialmente si tienes un problema serio con tu perro, que se está mostrando agresivo, se está mostrando reactivo. ¿Qué quiero decir con esto de no te infoxiques? Deja un momento que... Mira, hoy en día en las redes sociales hay muchísima información, hay océanos de información y es muy fácil que nos perdamos entre tanta información. Antes de ayer estaba comiendo con un amigo mío que es veterinario, me comentaba lo mismo que observo yo qué pasa, ¿no? Que llegan pacientes a su consulta que le dicen qué tiene el perro, ¿no? Y es porque lo han visto en internet y es prácticamente que van a que el veterinario les confirme el diagnóstico, ¿no? Claro, alguno puede que acierte, pero hay muchos que no aciertan porque hay muchos matices, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante que si tienes un problema serio de reactividad, de agresividad, de un problema de comportamiento, no sé, ansiedad generalizada, hay muchos problemas que son serios, no confíes que viendo algún vídeo en YouTube vas a poder solucionarlo. Por ejemplo, el típico, el tratamiento de la reactividad. Son procesos que suelen durar varios meses, ¿no? Entonces, con un vídeo YouTube tú puedes ver cosas básicas, puedes tener una orientación, pero si el tratamiento depende de varios meses de trabajo, que en muchos casos depende de varios meses, puede tomar diferentes direcciones, diferentes ángulos, pueden haber cambios, puede necesitar reajustarlo. Entonces, hoy día hay muy buenos especialistas, hay gente que está muy bien preparada y que puede ayudarte. Mi consejo sería, si estás en un problema de comportamiento, te dejes ayudar por un profesional y no hagas demasiados experimentos viendo vídeos sobre el tema porque puede hacer que te líes bastante e incluso podrías llegar a empeorar el problema, ¿vale? Entonces, con el quinto consejo que quiero darte y es sobre los problemas complejos. Yo sé que hay muchos que estáis viendo estos vídeos aquí en YouTube, en mi canal, en otros canales, que realmente tenéis problemas complejos con vuestro perro. Estos problemas se pueden arrastrar de por vida en el perro. No te quiero desanimar, mira, quiero que entiendas una cosa. Tú tienes que aprender, evidentemente, las técnicas que le funcionan bien a tu perro para que exprese ese problema de comportamiento, para llevarlo a la mínima expresión en ese problema de comportamiento. Y mira, muchos, después de un buen tratamiento, contra la reactividad, o de un buen tratamiento, digo contra la reactividad, como si fuera la tos o lo que sea, pero bueno, ya me entiendes. De un buen tratamiento vas a poder bloquear muchas de las respuestas, incluso todas las respuestas que te está dando tu perro, pues de ladridos, etc. Pero tienes que ser consciente que tu perro, en mayor o menor medida, en muchos casos, va a arrastrar ese problema de por vida. Lo único que tú has aprendido a gestionarlo. Entonces, quiero decir que no te has de olvidar de que lo que te ha funcionado lo has de seguir haciendo siempre y no te puedes relajar, porque si no, es muy probable que el problema empiece otra vez a salir a la superficie. Entonces, al final es que tenemos que aceptar la realidad. Y voy a enlazar un poquito con el segundo consejo que te he dado, que era aquel perro que mordía en la cara. Tenemos que aceptar la realidad. Hoy hay perros que no les gustan ciertas cosas. Si a tu perro no le gusta que le des besos, si te lo está diciendo, no le des besos. Llevándolo a un problema también típico de protección de recursos. Perros que no te puedes acercar al plato de comida, por decir un recurso, porque te quieren morder. Muy bien, hay maneras de hacerlo, ¿no? Es, te voy a llamar, te saco, te alejo del plato y yo ya me puedo acercar, puedo coger el plato tranquilamente. Acepta que tu perro es de una manera, ¿vale? No quieras, no, es que tengo que ir y tocarlo y meterle la mano en la comida y en la boca mientras come. No, hay opciones, hay alternativas, ¿no? Entonces, oye, has de coger esa alternativa y, bueno, tirar por ese camino, ¿no? Es aquello que te decía al principio del vídeo. Ponte al lado del problema, minimízalo y desde ahí, llévalo en otra dirección, ¿vale? Entonces tenemos que jugar un poquito con esto, ¿vale? No ponernos ahí de, no, esto tiene que ser así porque lo digo yo. No, tienes que, bueno, encontrar ese punto de equilibrio en la relación con tu perro. Bueno, espero que te hayan ayudado estos cinco consejos, cinco tips básicos que si tienen sentido para ti y si quieres profundizar mucho más en todo lo que te he explicado, ampliarlo y seguir mi método paso a paso, desde ahora mismo, puedes visitar la página que te estoy dejando por aquí arriba. También te la dejo en la descripción del vídeo. Por ahí, para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta aquí arriba, os dejo toda la información también abajo en la descripción de este vídeo. Y bueno, nada más, te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal se siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.